Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es masoquista, es un traidor. Engreído y vanidoso, rencoroso. Lo peor es que así lo hago. ¡Ay! ¡Ay! ¿Es ese? Sí, porque yo te esperaba. Yo te esperaba en el momento que no era, yo te esperaba. Exacto, señor. O ver, ¿acabaste de contar el cuento, Estela? Ya me conté, sí. Que no era un sueño, que no era una realidad. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Oiga, pues mire, vea. Es masoquista, masoquista, es un traidor. Usted es que te van, destrozando la ilusión. Usted es un payaso que rompe pedazos a mi corazón. Ay, no, no me gustó la canción. ¡Bravo! 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 Para que ven, se me dio mis ojos. Ahora la pongo cara, o que hay que ir. Para escapar los dos volando un rato. Esa piedrita. Sí, de las primeras. Pero olvidaste una final instrucción. Oh, oh, oh. Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor. Oh, oh, oh. Ay, estoy enamorada. No descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decirme y tiraste a dosas. ¡Bravo!